Gracias por estar en Escenario RB. Muchas gracias a todo el equipo de Escenario RB por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que me alegra mucho tener espacios para poder difundir la guitarra clásica. Realmente para mí es un honor siempre que tengo un espacio para poder compartir todo ese trabajo que estamos haciendo. Y un saludo a todos los que siguen este espacio y también una invitación para que se conecten, que se queden, que vamos a tener música y también una entrevista muy interesante. Por supuesto, y además déjenme decirles que vamos a tener la oportunidad de platicar con César a detalle, a detalle todo acerca de su carrera artística, cómo inició y además de todo va a estar interpretando también su música aquí en Escenario RB. Pero bueno, César, primero quiero que me digas, ¿cómo es que inicias en el mundo de la guitarra clásica? Bueno, yo en realidad inicié desde chico, tendría yo desde los 12 años. Yo inicié en la guitarra popular, fue como comencé a tocar la guitarra cuando recibía clases. Entonces, no fue un maestro fijo, por decirlo así. Fue que iba con un maestro, lo iba con otro, me enseñaban más cosas, luego otras, subidamente. Recuerdo todavía el primer maestro de guitarra que tuve, que solamente me enseñó dos acordes, nada más. Era algo que él sabía y me dijo, ¿sabes qué? Pues yo nomás te puedo enseñar esto. ¿Era lo que él sabía? Era lo que él sabía. Ok, pero a ti te gustaba, tú tenías esa inquietud o tu familia a lo mejor pues era, ya la tocaban. ¿Cómo es que se te ocurre, bueno, guitarra? ¿Por qué guitarra o no? Bueno, el que tuvo más o menos esa visión fue mi abuelo. Ah, ok. Mi abuelo fue el que tuvo esa visión de decir, me acuerdo que ya llegó con la guitarra. A mí nunca me dijo nada, él llegó con la guitarra y ahí estuvo varios meses. Y fue como algo que estuvo incubándose ahí, realmente nació la curiosidad. Pero sí, de familia, sí tengo familiares que tocan la guitarra y sí, pues iba de visita con ellos y ahí siempre, pues donde hay un guitarrista siempre va a haber una guitarra en un sillón, así que pues sí, me sitúe, por decirlo, hacía acceso a mi instrumento desde que yo estaba chico. ¿Tenías esa posibilidad? Tenía esa posibilidad, pero nunca se me había ocurrido la idea de emprender hasta que tenía unos 12 o 13 años. Yo quería en un principio aprender a tocar el teclado, pero por alguna razón, nomás no. Ok, ¿lo intentaste? Lo intenté muchos años, sí lo intenté. Y nomás no, no sé qué fue lo que pasó, a veces nos pasa. Ok, claro, claro, también hay que ver para que uno es bueno, ¿verdad? O sea, es importante esa parte. Exactamente, porque pienso yo, bueno, aquí en la sociedad donde vivimos, todo es que todo es sí. Todo es que sí se puede, todo es que sí se puede hacer, que sí. Pero llega un momento que no dices, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más. Con ese instrumento tomé la guitarra y pues poco a poco se fue dando, realmente. Pero ya con la guitarra clásica, esto ya más reciente, porque ya estamos hablando más o menos como desde el 2018, ya que retomé a la guitarra clásica en sí, porque, digo, tiene sus diferencias con la guitarra popular. No es exactamente lo mismo. De hecho, entre guitarras, pues hay muchas diferencias y mucha información que se podría compartir al respecto también. ¿Cuál sería como que las principales? Bueno, dices tú que primero tú, vaya, iniciaste con la guitarra, pues, ¿cómo llamarla? ¿Cómo la llamabas? Bueno, nosotros decimos guitarra popular para diferenciar. Guitarra popular, para poder diferenciarla. Ajá, exactamente. Tú inicias con esa, pero vaya, luego ya te especializas en la guitarra clásica. ¿Cuál sería la diferencia? La guitarra popular es más que nada, tiene varios estilos, pero es cuando se acompaña al canto. Ah, ok. La guitarra popular acompaña al canto, y se le dice popular porque acompaña a canciones conocidas, canciones populares. Ah, ok. Por eso se le llama así. Es un término, no es tan exacto, pero, por decirlo así, académicamente hablando, así se le conoce. Pero tiene diferencia porque una guitarra, hay diferentes tipos de guitarra, no nada más el estilo, sino el instrumento en sí, físicamente, y eso va variando las formas de tocar también. Ok, pero vaya, entonces tú decides que sea esta guitarra clásica que no acompaña ninguna voz, o sea, que es para tocar música clásica. Sí, aunque también hay música clásica con voz, también, en algunos casos sí acompaña a la voz, en algunos casos también acompaña a otros instrumentos, hay incluso obras para guitarra y orquesta, una de las más famosas es el concierto de Aranjuez. En YouTube, en Facebook, hay muchos ejemplos donde se puede escuchar ese concierto, y fue uno de los primeros conciertos que a principios del siglo XX se crearon obras para guitarra clásica y orquesta. Entonces también es muy versátil en ese aspecto también. Es bastante versátil. En tu caso, tú, César, ¿en qué te has especializado? O sea, ¿en solo la guitarra o acompañarla con otros instrumentos, con algunos compañeros, o has sido...? Soy guitarrista clásico, solista. Solista. Solista, sí. Realmente la guitarra se puede definir como una pequeña orquesta, un pequeño grupo, donde distintas, con las mismas cuerdas, se pueden hacer voces, como si fuera una orquesta, o un pequeño grupo musical, si lo queremos ver así también. Se puede hacer esa función de que, bueno, originalmente, como inicia para el canto. La guitarra popular se toca diferente porque es más rasgueoso, se reía más. Normalmente los guitarristas clásicos tocamos hacia adentro, o sea, con las manos, pero la guitarra popular pues se toca así, hacia afuera, entonces va variando un poquito también el estilo. El estilo. Sí. Muy bien, muy bien, César. Pero bueno, entonces nos quedábamos, nos estabas contando la historia de cómo es que inicias en esta parte. Ya nos platicaste, pues que bueno, en alguna parte de tu vida lo intentaste con el teclado, después retomaste la cuestión de la guitarra, ¿cómo es que ya inicias de manera profesional ya con tu instrumento? De manera profesional yo inicio con el maestro Rafael Elizondo. Ok. Es un maestro radicado en la ciudad de Tecate, aquí en México, en Baja California. Es uno de los mejores maestros que hay, realmente conmigo se ha portado muy accesible, siempre ha compartido su conocimiento, y es algo que yo le agradezco bastante. Y le mandamos un gran saludo. Le mandamos un gran saludo también. Por supuesto, que espero que nos esté viendo, nos vea después, ¿verdad? Sí, esperemos que sí. ¿Hasta dónde? Hasta Tecate, Baja California. Hasta Tecate, Baja California, le mandamos un gran saludo. ¿Y cómo es que lo conoces o cómo se da eso? A ver, cuéntanos. Tenemos tiempo, tú desplayate, César, no hay problema por eso. Sí, realmente él es un maestro, un gran maestro, de hecho es reconocido a nivel mundial, porque es uno de los primeros maestros de música que iniciaron dando clases en línea. Ah, muy bien. Se le ha reconocido mucho eso. Anteriormente, antes de, pues, años, los años 2000, por decirlo así, cuando en los años 90, si uno quería estudiar guitarra clásica, había que viajar. Y todo era a base de moverse, porque las clases no eran físicas, no eran, no eran, yo les decía eran presenciales, pero me refiero a que no eran tan accesibles, porque a veces había que contactar un maestro, o había que ir a casa del maestro, y muchas veces había incluso que salir del país. Se le ha platicado mucho de esa travesía que él hizo para aprender. Ok. Y él tomó la decisión de llevar las clases de guitarra más accesibles y tomar el trabajo en línea. Ok. Entonces, él... Para darle la oportunidad a más personas de poder aprender. Exactamente. Es más accesible exclusivamente esta parte, y pues es una manera de aprovechar la tecnología. Sí. Y bueno, es que, por ejemplo, en muchas partes del país, se hacen, por ejemplo, en Sinaloa, se hacen en Michoacán, hay un, al año pasado, en septiembre, un festival en Querétaro, hay en Morelia, Michoacán también, en Paracho, o sea, hay muchos lugares donde hay festivales de guitarra clásica, y generalmente ahí hay algo que se llaman masterclasses, que son clases grupales, donde va mucha gente, y hay un maestro generalmente compartiendo conocimiento, pero no es algo tan personalizado, y él así fue como aprendió. Entonces, él tuvo que viajar muchísimo para aprender ese arte. Ok. Y ya después lo compartió a través de clases en línea. Sí, él inició, bueno, siempre cuenta que no inició deliberadamente, más bien por necesidad, porque a veces él subía material, y un día quien le dijo, bueno, pues, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Y ahí fue donde él inició sus clases. Oye, qué bien, qué padre, y vaya, tú lo conoces, y entonces es como empieza esta relación maestro-alumno. Así es como empieza. Así es como empieza. Eso fue en el 2018. Ok. Y ya a partir del 18, a final del 18, 19, él me empezó a decir, oye, es un canal de YouTube, es un canal de YouTube, yo como no estaba muy seguro. Y yo inicié con mi canal en el 2020. Ajá. Ya cuando la pandemia estaba en sus inicios. Ok. En marzo, creo que sí fue en marzo el día que grabé mi primer video. ¿Te animaste? ¿Y cómo fue esa parte, César? O sea, cómo, o sea, el maestro vaya, te lo comenta y todo, ¿te dio miedo en algún momento? Sí. A ver, cuéntanos, queremos que nos cuentes los detalles. A ver, no es lo mismo, por ejemplo, estar, yo estoy aquí en la entrevista. Estamos aquí, estamos presencial, aquí hay varias personas, pero cuando uno está ante la cámara, hay un vacío enorme, porque yo estaba solo en mi habitación, ya estábamos en el confinamiento, ya estaban todas esas teorías que circulaban con nosotros. Y todos con el miedo. Y todos, así exactamente. Exactamente, y yo pienso que eso fue la experiencia, al principio, hay que decirlo, no fue una experiencia muy grata, porque pues está uno, está uno tocando para nadie, prácticamente. Claro, en lo que vaya, en lo que te vas a conocer, en lo que a, de tus seguidores. Sí, no es tanto por eso, sino la experiencia, la experiencia de grabar, es como si yo estuviera ahorita grabando, por decir, la entrevista, hablando de un video, pero aquí no hubiera nadie. Ah, ok, solo, esa es la parte a que te refieres. Ok, ya te entiendo, como lo que comentas, que pues aquí, pues hay más gente, sí, estamos. Yo sabía que lo iba a subir a YouTube y que los seguidores iban a llegar, pero el proceso de grabar, de hecho muchos guitarristas en el Facebook hubo, hubo personas que transmitían sus grabaciones y nos conectábamos 10, 20, 30 personas, 40 personas, sabían que estábamos ahí, pero hubo quien, me acuerdo bien, no se me olvida, hubo una guitarrista que, no me acuerdo si fue en marzo, en abril, de 2020, estaba en la transmisión y se puso a llorar porque sintió el vacío, sabía que había muchas personas conectadas, pero no dejó de sentir ese vacío, que era, yo pienso que algo que sentíamos la mayoría, unos de una manera, otros de otra, pero sí hablamos de un vacío que ya no pudo sobrellevarlo y tuvo que desahogarse, entonces sí fue algo bastante impactante. Sí, me imagino que, bueno, también tampoco es malo, te desahogas y bueno, lo superas y bueno, ya estábamos en un momento, estamos hablando del 2020, en un momento donde iniciábamos, apenas iniciábamos una situación muy complicada, donde el miedo extremo estaba a la orden del día y todo el mundo con sus paranoias, etcétera, etcétera, y bueno, tú estabas enfocado en tu canal. Estaba enfocado en mi canal, exactamente. Ya a finales, como en agosto, sí, del 2020, nace la idea de la composición. ¿A finales del 2020? No, a mediados. A mediados, o sea, en marzo iniciaste tu canal. Sí. Y a mediados ya empiezas con la parte de la composición. Con la parte de la composición, exactamente. Entonces, todo eso, en ese transcurso, con tu canal, no tenías ninguna presentación, en verdad, en ese momento, porque estábamos hablando de pandemia, o sea, todos estábamos encerrados en la casa, tú estabas componiendo. Exactamente. Yo estaba componiendo, al principio comencé grabando tutoriales de guitarra, así yo grababa cosas, cómo hacer una escala, cómo afinar la guitarra, cómo, no sé, ese tipo de cosas. Yo hice así, pero después dije, mejor voy a tocar, porque a mí me gusta, a mí me encanta tocar la guitarra, la parte de la enseñanza, sí me gusta, pero a mí me gusta más tocar, porque yo digo, bueno, es como la realización de un músico, ¿no? Entonces, prepararse y tocar. Yo sabía que en algún momento, en algún momento el confinamiento iba a terminar, pero mientras, yo tenía que prepararme, entonces estaba como en esa fase de preparación. Entonces, sí tuve tiempo y mis composiciones, las primeras, están cargadas de todo eso. Ok, de ese sentimiento. De ese sentimiento, sí. A ver, cuéntame, cuéntame de tu primera composición. ¿Cuál fue tu primera composición? ¿En qué te inspiraste? ¿En qué estabas pensando? O sea, cuéntanos esa parte. Bueno, mi primera composición fue más o menos cuando tendría unos 15 años. Aparentemente, así como que damos un salto en el tiempo muy grande, pero yo tenía mi composición, pero nunca la había dado a conocer. Ahí estaba dormida y estaba. Y ya cuando iniciamos la pandemia, ya nace esa idea de, a ver, ¿por qué no dar a conocer las composiciones? ¿Por qué no dar a conocer el trabajo que he hecho? Y me dediqué a componer más, porque hasta entonces solo tenía una. Ah, ok, solo tenía esas. Solo tenía una. Entonces dije, voy a ejercitar la parte compositiva. Y fue que se dio, realmente, digo, con el sentimiento que teníamos, realmente las composiciones las pueden escuchar en Spotify, de hecho. Ok. En Spotify pueden escuchar un disco que se llama La guitarra que yo le encanta. Y era eso, precisamente. ¿Ese es tu primer sencillo? No, no es el primer. ¿Es un disco? Es un sencillo, porque son cuatro piezas, cuatro piezas de dos, tres minutos. Entonces eso es un sencillo todavía, de cuatro piezas. Y antes, en el 2020, porque ahí lancé dos sencillos, fue uno que se llama Silueta, que es de una sola composición. Ok. Que es como de lo primero que iba yo antes a tocar, a componer. ¿De lo primero que compusiste? Sí, de lo primero que compuse, que realmente la melodía no es, va, se va a escuchar la evolución de un trabajo a otro. O sea, hay una evolución. Y el siguiente trabajo que fue, ah, es que fueron tres, más bien, tengo tres sencillos. Tengo tres sencillos. En el 2020 lancé dos Silueta y otro que se llama A Cup of Coffee. O sea, en inglés. Ok, sí, sí, sí. Así se llama. Y también son, ahí son cuatro piezas, también, que ahí son otras composiciones. Todas tienen ese mismo, ese mismo carácter. Un carácter un tanto nostálgico, eh, no quiero decir melancólico, pero sí un poco. Pero sí. Era lo que, era lo que había. Era lo que sentías en ese momento. Y ahí, y quisiera preguntarte, por ejemplo, eh, me ha tocado entrevistar, sí, compositores, pero de alguna manera siento que, siento, tú corrígeme, que poder interpretar, poder, vaya, plasmar lo que sientes o lo que quieres con, con la guitarra, ¿cómo lo, cómo haces esa parte, César? Eh, realmente. O sea, tú dices, es como nostalgia, como es, en ese momento, vaya, tu canción, eso es lo que tú querías transmitir, como, como esa nostalgia, sentimiento, que, y mencionas, justamente, que pues estábamos viviendo una parte complicada. Sí, realmente, yo siempre he sido de carácter nostálgico, ese es mi carácter, es así, de por sí. Ok. Tengo dos composiciones alegres, o sea, sí las tengo, pero no son, no son muchas. Ese es tu estilo, es lo que te gusta, claro. No necesariamente, sí, 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 es algo que a uno le gusta, pero a veces, eh, el mismo sentimiento de uno puede, los sentimientos esos pueden traicionarlo a uno, sí, eh, por decirlo de alguna manera, el, el que maneje sentimientos nostálgicos, sabrá de qué estoy hablando. A veces. Pudiéramos decir que si estás manejando eso, o estás componiendo en ese sentido, es porque es tu manera en la que te estás sintiendo en ese momento. Sí, podría decirlo de esa manera. Yo siempre he dicho que, que la nostalgia es como el alcohol, hay que tratarlo con cuidado. Es así, yo lo veo de esa manera, porque si uno es así de carácter, llega el momento en que hay que ponerle un alto. Hay, hay que ponerle un alto y decir, bueno, ya, este, ya tenemos esto, ya está el trabajo hecho. De alguna manera, hay que deslindarse de ese sentimiento, porque si no, no sale uno. ¿Hay algo, algo, César, que, que te genera, por ejemplo, ese sentimiento de nostalgia, o, 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 cuál sería la situación? ¿O es solamente que es un gusto? Yo podría decir que todos tenemos una, una manera de ser, o decirlo así, natural, ¿no? Hay personas que son alegres, de manera natural, que se despiertan y, 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 y salen de su casa y son más rápidos de sus quehaceres. Yo, soy una persona que puede pasar por periodos así, que no necesariamente tienen que tener una razón. Ok, sí, sí, claro. O sea, no necesariamente tiene que haber una razón. Es simplemente algo que está ahí. ¿Qué es tu carácter? Que es mi carácter. Y yo, al menos, siento yo. La guitarra tiene un carácter nostálgico, de por sí. Sí, sí puede tocar algo alegre en la guitarra, sí, sí, sí puede transmitir sentimientos alegres. Pero también llega un momento en que la guitarra, digo, los que saben de esto, los que han escuchado, por ejemplo, boleros, que escuchan música romántica, si, por ejemplo, si escuchas, no sé, media hora de música romántica, la mujer estás bien. Pero si de repente pasan 40 minutos, 50, y llega un momento en que se empieza a hablar. Sí, sí, sí. Eso es lo que te apoyo de explicar. Ok, sí, sí. Que el ambiente guitarrístico tiene esa parte nostálgica. Sí, nostálgica, vaya, va, 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 va en conjunto. Va en conjunto, sí. Sí, que de hecho mucha, gran parte de la guitarra clásica tiene ese carácter, también. Esa parte por costumbre, porque así se ha gestado. Sí, melancólica, nostálgica, claro. Sí, tiene ese componente, pero sí que las composiciones, yo las toco, o sea, yo toco mucho mi propia música, cuando salgo a tocar a eventos, y sí de repente se me han hecho comentarios. Yo incluso tengo que tener cuidado de ver cómo está el ambiente de la gente, o sea, sí tengo que cuidar ese aspecto también. Entonces ya introducir algo más alegre, o sea, algo que pueda ir complementando esa, esa, esa nostalgia que ya de por sí la guitarra tiene. Entonces sí es un poquito complicado. Dice mi maestro, yo, yo tengo que vigilar mucho cómo se siente la gente, porque él también sale a tocar y da conciertos, y él tiene que poner atención a cómo ve a la gente, a cómo están. Dependiendo, claro. Sí. Que bueno, como tú dices, o sea, la nostalgia va implícita en la guitarra, entonces de antemano si sabes que es un concierto así, pues vaya, tiene, es como tú dices, o sea, hay a quienes nos gusta esa parte, por ejemplo a mí sí me gusta muchísimo. Entonces yo creo que también nos damos, nos damos esa idea. Y bueno, también quería preguntarte, tú mencionabas en tus comentarios pasados que van a, decías tú, van a notar la evolución. ¿A qué te refieres en esa parte? O sea, tú, porque tú dijiste yo lo noto, o sea, en la manera en la que tocas, cuéntame. Sí, cuando yo la sé silueta, que es un solo, es una sola pieza, es una sola canción, es una melodía, o es una canción muy sencilla. Ok. No es, no es difícil de tocar, no es algo, en ese aspecto es muy sencilla, pero también transmite ese sentimiento de la pandemia. Yo realmente no la toco porque es, creo yo, lo más cargado, o sea, no sé cómo más decirlo, que no la he vuelto, de hecho nunca la he presentado en vivo. Ok. Nunca la he presentado en vivo por la sencillez, en parte también, y en parte porque también he tratado de, la evito, de hecho. De hecho, no me había fijado en eso. ¿Ahorita que lo digo? Sí, 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 la evito, de hecho. Por la parte de lo que transmite, el sentimiento que le hiciste en un momento, que estábamos todos muy vulnerables, tristes, o sea, no, ahora sí que no es solo uno, el mundo estaba mismo. Exactamente, el mundo estaba así, y realmente es algo que no lo había visto de esa manera, no me había fijado, no la había, como que no me tomó el tiempo de enfrentarla de nuevo, de decir, me la voy a tocar de nuevo. Ok, sí, es esa parte. No me he dado ese, exactamente, no me he dado el tiempo de decir, la voy a tocar, la voy a practicar de nuevo, tiene años que no la toco realmente, desde el 2020. Entonces, es, de hecho, por eso se llama silueta, porque es como una silueta de una melodía que como que no termina de concretarse, no quedó como hubiera querido. Yo, eso es así, yo con mis composiciones soy muy perfeccionista. Ok. Entonces, cuando algo no queda como yo quiero, yo tenía esa sensación de que no se le puede hacer. Que le faltaba algo. Que le faltaba algo. Ok. Pero también ese sentimiento quedó, a mí hay personas que han dicho, oye, que la han escuchado en el álbum, en el sencillo. Ajá. Oye, ¿qué estabas pensando? Es que era lo que había. No puedo hacer nada al respecto. Era lo que había, no puedo hacer más. Entonces, este, sí fue bastante curioso eso, cuando yo lo grabé. De hecho, ese álbum está grabado en casa, de hecho, ese lo grabé en casa. Ok. Y hay un poquito más de evolución con la Cup of Coffee. De ahí no sé qué fue lo que me pasó. Digo, y los que tengan la oportunidad de regresarlo en Spotify se van a dar cuenta que todo lo hacer, todos los títulos están en inglés. Sí, sí. No sé qué me dio por poner todos los títulos en inglés. Y también tiene ese carácter de, de la, de tiempos de pandemia. Y ya el tercero, y ya hace ese, la guitarra que llora y canta, que son los únicos que he grabado, ya es el último. De hecho, sí. De los últimos. Los últimos que has grabado. Ajá. Ya tiene. La guitarra que llora y canta. Sí. Ya tiene un carácter ya un poquito más alegre, ya como más luminoso. Todavía conserva ese carácter. Nostálgico. Nostálgico todavía de esos tiempos, pero ya se nota, o al menos yo siento, ya un poquito como más de esperanza en ese, en ese álbum, ¿no? Que por eso el título se llama así, ¿no? Es una guitarra que hace las dos cosas a la vez. Hay momentos en los que ríe un poco, sí que canta un poco, y hay momentos en los que llora también. Porque apenas íbamos saliendo de eso, de ese, de ese tiempo. De hecho, ese álbum lo grabé con Luis Monroy. Ah, qué, qué padre. Eso debió ser una super experiencia también. La verdad que sí, y sobre todo la experiencia de haber podido salir. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Estamos hablando cuándo, cuándo la grabaste? Eh, creo que sí lo grabé, ya se me olvidaba de la fecha. De haber, de salir, o sea, ¿te refieres por qué? Porque era cuando estábamos, o sea, todavía estábamos en la pandemia. Todavía estábamos en la pandemia y ya empezamos un poquito a salir. Ok. ¿Cuándo salías con el cubrebocas? Si mal no recuerdo fue en 2021. Ok, ¿en el 2021? Sí. En 2021, sí. En 2021, que fue cuando lo grabé. ¿Es el primero que lo grabaste, bueno, ya de una alguna manera más profesional, por decirlo así? Sí. Ok. ¿Y cómo fue esa experiencia, César? Pues la verdad fue algo muy gratificante. Yo le había, al mismo Roy, realmente hubo, pues, nos hicimos amigos. También le mando un saludo. Por supuesto, un saludo. Le mandamos un saludo. Y, y, y realmente empezamos a platicar y digo, oye, quiero grabar un álbum. Sí, está bien. Ya, realmente ese álbum, lo grabamos en un solo día. Ok. Sí, grabamos en un solo día, porque lo voy a traer a todas las... Ya, ya estabas preparado. Ya estabas preparado, ¿no? Ya te habías tenido suficiente tiempo. Sí, ya tenía yo suficiente tiempo. Y, y, y me nació un país de, digo, voy a grabar un álbum, eh, algo más, más, eh, de hecho ahí, en la guitarra que yo le canta son seis piezas. Entonces, sí se nota una evolución también en el número, también en la duración. En la calidad de las, de las melodías ya, ya las, ya son piezas más complejas y también ya es algo más, más luminoso. Y, ahora que recuerdo, también tengo otro sencillo que grabé, que también lo grabé en casa. Ok. Que fue uno que se llama Remembranzas. También está ahí. Ese es el último. Es el último. Es el último. Es el último, sí. Es el último. Remembranzas, ¿por qué? O sea, ¿qué querías, vaya, transmitir? Remembranzas es una pieza que nació del hecho de que mi esposa estaba platicando con una amiga y ella estaba platicando con ella diciendo, hablando sobre cómo les ha ido a la preparatoria y que, cómo les ha ido a los compañeros, que fulano ya, ya se había casado. Sí, claro que ya estaba platicando lo que había pasado con los demás compañeros. Y, y fue algo bastante impactante para mí porque entonces nació la, 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 la pieza. Comencé a tocarla porque yo tengo, al, no poder yo, poder escribir partituras, escribir notas. No puedo yo, digamos, voy a escribir las notas y las voy a guardar y después tengo que, en el momento, tengo que tomar la guitarra y ponerme a tocar y ver cómo voy a hacer esa idea de transmitirlo, de traducirlo de mi mente a la guitarra, por decirlo de alguna manera. Entonces, así fue que surgió de Remembranzas, precisamente, que ya recobra ese carácter nostálgico, que también son dos piezas, tiene ese carácter ya nostálgico también. Regresos. Regresos, sí, fue como, fue como, sí, fue como, como que sí, sí he tenido una evolución de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y tengo más música en mi canal de YouTube, que no he grabado de manera profesional, pero sí tengo más música. Pero ahí están los videos. Ahí están los videos. Ok, y bueno, y de ahí a las presentaciones, pasémonos a las presentaciones que has tenido, la verdad es que recibimos una invitación por parte del Centro Cultural, porque también estuviste ahí en el, en el museo, ¿verdad? Cuéntanos, cuéntanos de esa parte. Bueno, ya sí ya fue a finales de 2021, ya para iniciar el 22, que me empezaron a invitar de parte de los Domingos Culturales de aquí del municipio. ¡Ay, padrísimo! Ahí fue, ahí fue donde yo tuve mi primera presentación. Si mal no recuerdo, fue en diciembre de 2021. Fue la primera. Fue la primera presentación que tuve en público. Y fue algo bastante bueno. ¿Te pones nervioso, César? Ya confiesa, ¿no? Dinos la verdad. Sí, la primera vez, las primeras veces sí. Pero ya después, para mí salir a tocar no me pone nervioso. De hecho, es como me siento más seguro. Ok. De hecho, yo tuve que aprender a hablar. Porque yo antes era una persona que hablaba muy poco. Y si hablaba, divagaba bastante. Entonces, yo aprendí escuchando a otros creadores de contenido, como hablaban. No tomé cursos de oratoria ni nada. Me encantaría, pero no lo he hecho. Y sí, tuve que aprender también. O sea, fue un aprendizaje para mí. De aprender a expresar, de aprender a hablar. Porque para mí la guitarra siempre ha sido como un seguro para mí. O sea, yo me siento más seguro. Si a mí me invitan a tocar, yo me siento seguro. Pero si a mí me dicen, oye, ¿cómo ves? Y después de que toques, te hacemos una entrevista. ¿Si me puedo poner nervioso? O sea, hablar, hablar sí me pone nervioso. Eso sí. ¿Tocar es lo tuyo? Es lo mío, pero también, pues fue como, ya a lo mejor yo tuve parte de la culpa en eso. O sea, yo me, para mí fue un refugio. ¿Por qué? No sé. Realmente no lo había pensado. Pero sí puedo decir que la guitarra es para mí ese refugio donde yo no podía expresar ciertas cosas con palabras. Porque a mí la palabra siempre fue algo que a mí me costó muchísimo. Sobre todo en mi adolescencia, sobre todo en tiempos así. Si la palabra... Solo porque no lo cuentas, César. Si no, no te creeríamos. Porque la verdad es que no. Para nada creemos que se te dificulta esa parte. Pero, bueno, ya nos comentas que, bueno, te has preparado en esa cuestión. Sí, sí. Pero, de alguna manera, entonces, el hecho de tocar la guitarra era tu manera de expresarte. Era mi manera de expresarme. Y también me traía problemas. Porque no todo... Hay gente que no puede entender las notas, ¿no? O sea, de repente hay personas que me dicen, oye, ya sé que te sientes de esta manera. Pues sí, eso. Entonces, realmente había una persona, un tío, que él siempre, cuando venía de visita, él siempre se sentaba y me escuchaba. Es algo que yo le agradezco bastante. Se sentaba y me escuchaba. No me hacía preguntas. Decir, oye, me decía ya al final, oye, ya sé, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te sientes así? ¿Te sientes de tal manera? ¿Seguro pasó esto? No sé. Hacía comentarios. Y yo decía, guau, qué increíble de que haya personas que puedan sentir lo que uno está tocando. Que tenga esa sensibilidad, que lo sienta. Esa sensibilidad. Esa sensibilidad. Exactamente esa sensibilidad. Y fue, la verdad que, una experiencia también muy, muy difícil. Porque el segundo disc, el segundo sencillo, como estábamos en tiempos de pandemia, no alcanzó a escucharlo. No. Eso sí fue bastante difícil para mí porque, de hecho, fue el que me alentó a decir, bueno, pues... Hacerlo. Si quieres, grábalas. O sea, yo, yo, él, él fue de las, de las primeras personas que oyeron esa, esa música. Y, y él me decía, pues si quieres, grábalas. Si tienes la oportunidad, hazlo. Atrévete, te puedes. Sí. Te echaba porras y ánimo. Sí, sí, exactamente. Y ya no pudo escucharlo. No. escucho los primeros en lo anterior pero ya el segundo ya no puedo escuchar entonces para mí si fue algo bastante difícil porque yo esperaba sus comentarios no esperaba que me dijera algo y esperaba a una persona que te apoyó que te animó que te inspiró que pudieras pero bueno puedes vaya no puedes hacer como como en honor precisamente yo realmente esta experiencia nunca lo había contado gracias gracias por la confianza realmente no lo he contado porque son temas familiares de una habla de estas cosas por cuestión de la pandemia se vuelve más duro por supuesto sí entonces digo lo digo como tributo a él yo sé precisamente dos cosas cuando hay una parte si el apoyo familiar siempre es importante por supuesto pero yo conozco también el aspecto de cuando ese apoyo no está ese apoyo no hay no es un reclamo no es nada simplemente es decir a veces no se puede entender el arte de alguna manera no se sabe con certeza lo que pasa es que el camino del guitarrista es muy incierto sí claro es muy incierto y siempre como esa resistencia de decir bueno pues a ver cómo te va o algo más seguro exactamente sin otra cosa que pueda tener mayor seguridad exactamente entonces yo sería a pesar de eso actualmente me dedico a eso completamente te dedico a eso cual ha sido tu mayor que consideres el desafío obstáculo que hayas tenido que enfrentarse a cuál ha sido el mayor desafío que hayas tenido que enfrentar yo creo que iniciar el canal tomar la decisión atreverte y hacer público el trabajo porque subir algo a facebook subiendo a youtube muchas veces no lo pensamos pero en realidad nos exponemos ante el mundo porque digo si los 7 mil millones de personas que estamos actualmente tuvieran cuentas de youtube dijéramos bueno nos estamos exponiendo ante 7 mil millones de personas ahorita puede puede haber alguien conectado desde cualquier lugar del mundo claro eso 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 es algo que que yo pensaba yo decía entonces digo ay dios es y yo creo que fue el mayor desafío y cómo es que perdiste el miedo cómo es que dijiste no no importa o sea yo me atrevo yo a pesar del miedo eso no quiere decir que no tengas miedo tienes toda la razón más bien es que te atreves aún a pesar del miedo a pesar del miedo tengo miedo de hacer esto pero lo voy a hacer lo voy a enfrentar si yo en algún momento dije a ver tengo miedo dedicarme a la guitarra totalmente pero lo voy a hacer y por qué y por qué ese miedo porque no sé qué va a pasar no sé cómo me va a ir yo por ejemplo digo otro desafío es dar a conocer el trabajo por ejemplo ese es otro desafío porque da miedo llega un momento yo como como guitarrista a veces también soy mi propio gestor o sea no tengo una persona que me ayude que me diga bien te consiguió una presentación no a veces tengo que salir y tengo que ir a ver a las personas y si hoy este me gustaría hacer un evento aquí en este lugar como ves hay todo eso y y como no conocen el trabajo pues siempre hay a veces como esa resistencia por supuesto es normal es algo normal que si de alguna manera sería algo normal es normal entonces eso es eso es uno de los mayores desafíos y otro desafío es también que conozcan el trabajo a nivel local ok porque yo tengo suscriptores en el canal de muchas de muchas partes del mundo me han escrito mensajes de muchos lugares pero digo a nivel local hay quien me dice no lo hagas es que te vas a topar con la pared de mina que te digo por qué claro tenemos que apoyar exactamente entonces digo bueno porque no sé yo no conozco el resultado ese resultado yo sé que va a tardar años probablemente no sé te cuesta trabajo probablemente voy a tener 80 años y a lo mejor voy a empezar apenas esperamos 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 pero 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 casos así así que por ejemplo para platicar una anécdota que le ha sucedido a un guitarrista famoso conocido andrés segovia él pasó por él por la experiencia de hacer un concierto y que no hubiera nada se pasó por esa experiencia y gracias a dios a mí no me ha sucedido gracias a dios el trabajo ha tenido la aceptación gracias a dios pero si es algo que uno se expone siempre se claro yo me acuerdo cuando hice mi primer concierto en el museo regional que fue en el 10 de junio del año pasado y yo pensaba que ya pasara que va a suceder cuantos irán a ir uno se hace una serie de preguntas y me dice a ver bastian ignora esas preguntas porque todavía no ha llegado el momento no tiene caso ni para que te preocupes de algo que todavía no sucede si exactamente ya veremos en su momento si que sucede pero mientras es eso que gracias a dios a mi no me ha pasado eso que hay otros guitarristas que cuentan que han tenido la la mala fortuna de que les ha sucedido vas a ver que no cesar y bueno la verdad es que como tú dices o sea cuesta trabajo pero vaya da frutos al fin y al cabo da frutos y la verdad es que nos encantaría escucharte te parece si vamos a un corte en lo que nos preparamos para que puedas interpretarnos si me parece muy bien ok amigos no se desconecten ahorita en unos momentos más Cesar Bastian estará aquí con nosotros interpretando su arte así es que vamos a un corte y enseguida regresamos muy bien te voy a bajar el micrófono hasta la guitarra está grabando Cesar sin problema si si muy bien a ver no se a ver si si le valgas para que veas la distancia con el micro está como el micro está aquí ah ok no se si te quieras hacer atrás o te hago más adelante o te hago ahí un poquito checa ahora la distancia con tu mano ahí estamos si perfecto este cuando se acabe la música de la cortinilla hasta que oís de fondo si a partir de ahí este ya pudieras empezar cuantas va a tocar por el tiempo usted diga mi contador este él se prepara con tres pero igual puede ser dos son muy largas son muy largas son como de dos minutos ah no pues igual puede ser tres si 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 igual si se queda el mencionado nosotros te aplaudimos digo eso siempre no te apures y otra y otra serían tres serían tres estás de acuerdo si perfecto entonces si quieres hacer un comentario lo puedes hacer con todos los que se acercan a escuchar un poco si 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 se escuchan si ok si este este bueno después de que termines la tercera paras y otra vez vas a escuchar esta canción la que estás ahorita oyendo de fondo ok es la cortinilla o sea va a haber otro corte para que entren ahí y se retoma la plática así ok muy bien bueno entonces para que ya veamos eso entonces estoy terminando la canción este eh después empezar a tocar ok listo aquí estamos voy a tocar para todos ustedes la primera pieza que voy a tocar se llama romance que es una pieza de un autor anónimo y para todos ustedes romance que es Amén. 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 Muchas gracias. La siguiente pieza que voy a tocar es una pieza de nombre Ángela. esta pieza se la compuse mi esposa hace algún tiempo para todos ustedes ¿Qué es lo que es lo que es? Amén. 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 Gracias. A continuación voy a tocar una pieza de las más recientes que se llama Alas del Viento y está inspirado en el folclore del huapango de aquí de la música huasteca. Amén. 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 Déjate, subo otra vez el micrófono Sí Oye, padrísimo César Gracias Ok, ya ahorita César Ya nada más sería regresar a la entrevista Pues para despedirnos Si le des un mensaje a tu público Igual también para Donde te buscamos, como podemos apoyarnos O sea, ya sería algo más breve Ah, ok, muy bien Sigue grabando ¿Listos? Siempre listos como los boiscanos Muy bien Vámonos Amigos, ya estamos nuevamente Y de verdad que César Muchísimas felicidades Nos ha encantado, de verdad Como tú lo decías, es un arte definitivamente Muchísimas gracias de verdad Por esta interpretación Sí, muchas gracias a todos ustedes Y gracias al público también que nos ha seguido Me pueden encontrar en mi canal de YouTube como César Bastia Ok, en Spotify también como César Bastia Y en Facebook también con el mismo nombre Mi perfil como César Bastia Y en la página de Facebook como César Bastia Guitarista Clásico Así se llama la página Perfecto Ahí es donde podemos buscarte, seguirte Y bueno, contrataciones, todo eso También por alguno de esos medios Sí, también alguna contratación para alguna comida Porque normalmente la música es para lo de la comida También tengo una sección de arreglos de canciones populares No todo es música clásica O sea, también tengo canciones románticas Arreglos que he hecho yo para guitarra clásica Y también para que puedan conocer el trabajo Por supuesto Igual, César, ya para finalizar Platícanos qué sigue para ti Cuáles son tus planes, cuéntame Bueno, pues como planes Tengo, ojalá y este año se dé la oportunidad De salir de aquí de la ciudad De salir a tocar a otros lugares Ojalá y pronto se dé la oportunidad Muy pronto les estaré platicando de algo Ahí los dejo como sorpresa Ah, ok, pero quiero que nos den la exclusiva Sí, sí, está bien, está bien Sí, sí, tendrán la exclusiva Ya dijiste, ya lo dijo Sí, sí, tendrán la exclusiva Y ahí les estaré contando Todavía falta tiempo para eso Pero creo que sí se va a dar Así que les estaré platicando Y sí, tendrán la exclusiva Bueno, muchísimas gracias César ¿Algún mensaje para despedirnos Que le quieras dar a todo tu público? Pues que se acerquen a la literatura clásica Es un mundo muy interesante No le tengan miedo al término clásico Porque normalmente oímos música clásica Y siempre tenemos esa como el miedo De decir, ay, nos vamos a aburrir Pero no es eso Simplemente que no se nos ha enseñado No hemos aprendido A conocer otras expresiones musicales Que son artes también ya muy activos De mucho tiempo Que han ido evolucionando Y bueno Música clásica Escuchamos siempre Si van al cine Así cuando uno va a oír una película Escuchamos música clásica Siempre Aunque sea entre la música y todo Y la música clásica Es el que ha estado presente Hasta en las novelas también La vida Todos la hemos escuchado Sí, todos la hemos escuchado Simplemente hace falta La voluntad Y perderle el miedo también Exactamente Ok Perfecto César Pues muchísimas gracias Por haber estado en escenario RB De verdad Esta es tu casa Y bueno Ojalá que pronto regreses Contándonos todos esos planes Esos proyectos que tienes Que todavía no nos puedes decir Pero que nos vas a dar la exclusiva Muchísimas gracias Y bueno Agradecerte de verdad Por haber estado con nosotros César Y pues deseándote El mejor de los éxitos De verdad Yo creo que Tienes muchísimo talento Y es importante Que todos podamos conocer Lo que tú haces Pues muchas gracias También por el espacio Que es bueno también Que aquí haya espacios Para poder dar a conocer El arte La música Que haya espacios Para dar a conocer El arte y el deporte Que son cosas Que creo que van a aportar Mucho a la sociedad Definitivamente César Pues así nos despedimos Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ustedes también Amigos De verdad Que les agradecemos mucho Y ojalá que puedan apoyarlos Compartiendo este video Y por supuesto Los esperamos El próximo jueves Con más escenario Y revés Soy Ana Indutierrez Y nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Muy bien Perfecto Gracias Y también tiene su canal De YouTube ¿Pueden ustedes? Eh, sí ¿Le pongo aquí Que el rapago? Sí Eh, sí En el rojo ¿Verdad? Me imagino que sí Sí Sí, patrón Ay, con todo Usted sabe más Que tal si la riego Ay, me entró otra vez En el programa Ha, 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 ha Ha, ha, ha